La transformación pacífica del país Y en Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a martes 23 de enero del 2024 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, pues hay rompimiento en el PRD Y ahora Silvana Orioles pide la renuncia de Jesús Zambrano Sí, ¿qué es lo que está pasando? Pues acusa que Zambrano es simplemente un traidor Y lo acusa de estar imponiendo candidaturas Sí, en una reunión con la militancia michoacana del PRD El exmandatario estatal arremetió contra Jesús Zambrano Y Octavio Campo, dirigente estatal del partido Ahí Silvana Orioles admitió que si no renuncian, él los hará renunciar Pues exigió que no se haga ninguna imposición en las candidaturas Sí, señores Ahora se le van en contra a Jesús Zambrano Como lo vemos que pasa en el PRI Que se le fueron encima a Alito Moreno Y por la genialidad o la transparencia que maneja Marco Cortés en el PAN En donde muchos militantes también ya lo quieren fuera Por... dejo Sí ¿Qué es lo que pasó? Para irnos directo Pues sí Por imponer candidaturas Los acusa de traidores Y pide que se larguen del partido En pocas palabras ¿Qué fue lo que dijo Silvana Orioles? La ausencia de lealtad Se llama traición A quien hace acuerdos por debajo de la mesa Para obtener un beneficio personal Se le llama Traidor suelo No bueno Empiezan a sacarse sus trapitos al sol Así como los acuerdos que hizo Marquito y Alito Estos par de delincuentes Ahora acusan a Zambrano También de hacerlo por debajo de la mesa Pero no se quedó nada más En este X Esto fue lo que dijo Silvana Orioles en esta reunión Escuchen ustedes Y yo desde aquí lo digo con toda claridad Que Octavio Campo debe de renunciar a la dirigencia del partido Y se tienen que respetar Las decisiones de nuestras compañeras y compañeros Aquí me decía el compañero diario Rosales Es que allá queremos ir solos Acá queremos participar solos Donde quiera que quieran participar los compañeros Como se den las condiciones Que participen No puede haber ninguna imposición Como la que están haciendo estos traidores del partido Zambrano Grijalva Bueno Jesús López Obrador Es un traidor al partido Y que se larguen O renuncian O los hacemos renunciar Y Yo desde aquí lo digo con toda claridad Que Octavio Campo debe de renunciar a la dirigencia del partido Y Se tienen que respetar No bueno Pues ahí está Que si no renuncia Lo van a hacer renunciar Pues ya contestó Zambrano Que fue lo que dijo Escuchen ustedes Porque ante Esta acusación Que hizo Silvano Aureoles Ya fue cuestionado el mismo Jesús Zambrano Quien salió Según él A desmentir Todo este ataque Y que el único traidor Es Silvano Aureoles No bueno Escuchen ustedes Mientras tanto Ayer el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Llamó traidores A por lo menos Tres personajes del PRD Entre ellos Al dirigente Jesús Zambrano A quien acusó De imponer candidaturas Para las próximas elecciones Por lo que exigió Su renuncia Justamente Jesús Zambrano Presidente nacional del PRD Nos toma la comunicación Gracias por su valioso tiempo Jesús Muy buenas noches Espero con el gusto Saludarte Y a tus órdenes Como siempre Felicidad por este nuevo espacio Gracias Muchas gracias Jesús Zambrano Cuéntenos Cómo toma estas palabras De Silvano Aureoles Pues me parece Que son Una suerte De Cosas de esas Que se dan En Las Como resultado De las Decisiones Que se toman En un partido Plural Amplio Como el nuestro Nosotros La dirección nacional Junto con la dirección estatal Acordamos una encuesta Para La elección O la selección De Quien nos Representaría Entre Cuatro mujeres Que se inscribieron En Michoacán Para Ir Al Senado De la República Para ir A la candidatura En la primera Fórmula Del Senado De la República En Michoacán Un estado muy importante Para El PRD Con una Casa Con un despacho De encuestas Que todo mundo En el PRD Reconocen Su prestigio Profesional Su seriedad Y con ella Estuvimos de acuerdo En que Se levantara La encuesta Se levantó Hace dos fines De semana Conocimos el resultado El viernes Estuvieron los dirigentes Estatales Y nacionales La encuesta La encuesta Favoreció A la actual Diputada De Santa Clara Del Cobre Que es La cabecera Del municipio Salvador Escalante Ahí en Michoacán Araceli Saucedo Que ha sido Diputada local Diputada federal Y hoy es la Coordinadora De los diputados De los presidentes Municipales Del PRD Michoacán Y hubo Inconformidades Entre ellos Pues la del equipo Del que forma parte El exgobernador Aureoles Yo pues Ahora sí que Lamento No sólo que Haya No se haya Aceptado Que fue el resultado De un Ejercicio Profesional Sino que además Hayan reaccionado Como lo están Haciendo Entonces Mira Hay vías Institucionales En el PRD Si quieren Mi renuncia No va a ser Por el grito O el capricho De alguien En particular Sino que Tienen que ir Por las vías Estatutarias Que tenemos Establecidas Lo más importante Para mí Es que el PRD El PRD En su gran mayoría En Michoacán Limado Pedro Está Claramente Convencido De que Debemos Serenar Ánimo De que Debemos Caminar Juntos De que Debemos Cerrar Filas Y que Debemos Hacer a un Lado Estos Que aparecen Como Exabruptos Políticos Ok Ayer Ayer El consejo Nacional De PRD Transcurrió Tomando Acuerdos Por unanimidad Eligimos A Xochitl Galvez Decidimos Eligimos A todos Los candidatos A diputados Federales Y senadores Que nos corresponden Dentro de la coalición Y entonces Hay un PRD Que está Fuerte Pucante Con mucha Vitalidad Y eso es lo más importante Y Jesús ¿Qué mensaje le manda A Silvano Orioles? Pues yo lo que digo Es que Un hombre como él Que Fue gobernador Por el PRD Que ha sido Diputado federal Y senador Por el PRD Y reconocido Dirigente del PRD Que Debe Que deben Seren Que deben Llamar A serenar Los ánimos Y que regresemos A Los causas Institucionales Y que Logremos Acuerdos Que le beneficien Al partido Y que le beneficien A Michoacán Y al país Pues muy bien Presidente Le agradezco Que nos haya regalado Su valioso tiempo Gracias A ti a usted Pero muy buenas noches Gracias Buenas noches Pues qué vergüenza La verdad Que simplemente Se empiecen a hacer Pedazos entre ellos Cuando no cumplen Sus disqueacuerdos Y hacen otros Por debajo de la mesa Como lo anda Exponiendo Silvano Orioles Aunque les voy a decir algo Otra vez Vamos a ver luego A Silvano Orioles Si Tragándosela Completa Toda esa bilis Claro Porque lo mismo Hizo con Xochitl Cuando no lo dejaron Disque participar Que el señor Iba a denunciar Y bla 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 Tres doritos Después Según le iban a ofrecer Algo Y se cayó Ya Pasaron las cosas No pasó nada Pues lo mismo va a pasar En este caso Y no se trata De ser adivinos Sino que estos señores Simplemente hacen su berrinche Para que se les acomode O les den algo Que les beneficie Así es como se maneja Y nos ha quedado Más que claro Digo Que al PRD No lo tomen en cuenta En los acuerdos En algunos estados Eso es punto y aparte Pero de que existe también Acuerdos Por debajo de la mesa Dentro de ese partido Por favor Y más Que están tratando De subsistir El PRD Está agonizando De pena ajena Nos vemos señores Que sigan pasando Un excelente día Servido Y Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Vamos a buscar la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!